Hola, buenas, estamos de vuelta con Proyecto... Osea, Tia Angle está de aquí, que es el nombre de mea 8 media del otro. Antes tuve un problema y tuve que dejarlo a media. Me dio un error de señal, porque el internet no iba muy fino, porque estaba lloviendo. Pero lo tengo ahí grabado la otra parte, así que no pasa nada. Bueno, venga, vamos a seguir con el juego. S.Froost軍は, Grimbrückの王と, Whitehorm城の奥深くまで侵攻していた. S.Froost軍の王族抹殺命令を知ったセレノアは、 メグナオーラを救い出すべく。 S.Froost軍は、 Brimbrückですが、 キラアとは、 責任を 殺された… もう。 私たちは殺されるの!? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor de que me la he quedado de la muerte. Gracias. Me lo agradezco. ¡Vamos! ¡No lo sé! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Para que yo no lo voy a hacer! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Puedes terminar! ¡Hu-h-h-h! ¡Hu-h-h! 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 ¡Hu-h! ¡No! Queríaplicado. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues adiós este personaje No sé si se le puede salvar de alguna forma Pero lo dudo Es más, lo típico sería Ahora que este apareciera más tarde Pero En plan ¿Cómo decirlo? He sobrevivido Pero sería muy estúpido Ahora cuando dé esto Lo voy dejando por aquí Que tengo que hacer cosas Y más tarde si tengo ganas Si hay buena señal Seguiré un rato más ¿Cómo decirlo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.